hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando la primera parte del plan de ofertas para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 7 de marzo y se van a terminar el día 13 de marzo esta semana también pinta súper buena vamos a tener ofertas buenas esta semana y recuerden pues checar sus cupones de la máquina roja y si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis también te agradecería muchísimo si compartes este vídeo con más personas para que puedan aprovechar estas ofertas ahora sí vamos a comenzar la primera oferta es en el shampoo de l'oreal esta semana van a estar en especial a 2 por 8 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de 2 en los 12 nos hace un total de 8 dólares estaremos descontando la cantidad de 4 dólares de un cupón manufacturero este cupón lo estaremos recibiendo en el retail minó del día 7 de marzo también estaremos descontando la cantidad de 2 dólares de un cupón que va a estar dando la máquina roja instantáneo este cupón lo va a dar el día que comienzan las ofertas va a ser de 2 de descuento en la compra de 2 después de los cupones estos dos productos de l'oreal nos quedan por 2 dólares o a un dólar cada uno que este precio está muy bien la siguiente oferta es en estos otros rastrillos de chic esta semana van a estar en especial a gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio será de 8 99 cada uno aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de 2 en los 12 nos hace un total de 17 dólares con 98 centavos estaremos descontando la cantidad de 8 dólares de 2 cupones manufacturero de 4 de descuento en la compra de 1 este cupón lo recibimos en el smart source del día 21 de febrero después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 9 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 5 por esta oferta dejando estos paquetes de rastrillos por 4 dólares con 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 2 49 este precio no está tan mal pero la oferta nos queda mucho mejor si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 12 en rastrillos o 3 de descuento si gastan 15 en rastrillos aquí lo pueden incluir y usando ese cupón de la máquina roja la oferta les queda de la siguiente manera en los dos rastrillos se les hace un total de 17 dólares con 98 centavos estaremos descontando la cantidad de 3 dólares del cupón de la máquina roja también estaremos descontando la cantidad de 8 dólares de los dos cupones manufactureros después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 6 98 eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 5 por esta oferta dejando estos rastrillos por un dólar con 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 99 centavos que este precio está súper bien la siguiente oferta es en los cosméticos de coverger esta semana van a estar en especial a compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 6 esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí esta oferta yo se las estoy haciendo con los productos más económicos que son estos paquetes de delineadores estos de aquí tienen un precio regular de 6 59 cada uno vamos a comprar la cantidad de 2 se nos hace un total de 13 dólares con 18 centavos estaremos descontando la cantidad de 4 dólares de dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en el smart source del día 21 de febrero después de los cupones vamos a pagar 9 dólares con 18 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 6 por esta oferta dejando estos productos por 3 dólares con 18 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por un dólar con 59 centavos este precio pues no está tan mal si ustedes están comenzando a cuponear pero si tienen algún cupón de la máquina roja que puedan incluir recuerden hacerlo para que les queden más económicos la siguiente oferta es en los desodorantes de sure o también va a estar calificando el brut esta oferta dice compra uno y vas a recibir un extra box de 2 límite de una vez por tarjeta aquí el precio que van a tener es de 2 dólares cada uno vamos a comprar uno estaremos pagando la cantidad de 2 dólares ya que lamentablemente para este producto no tenemos cupones pero estaremos recibiendo un extra box de 2 por esta oferta dejándolo completamente gratis entonces está súper bien ya que este producto nos va a estar quedando completamente gratis aquí en esta oferta ustedes tienen que decidir cuál de estos dos desodorantes quieren comprar ya que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta la siguiente oferta es en los pañales de pampers esta oferta en esta ocasión dice compra la cantidad de 2 paquetes y vas a recibir un extra box de 2 esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de dos paquetes por 20 dólares vamos a comprar la cantidad de 2 se nos hace un total de 20 dólares aquí para esta oferta vamos a descontar la cantidad de 3 dólares de un cupón que tenemos en aplicación de cbs este cupón es de 3 de descuento en la compra de 2 después de ese cupón estaremos pagando la cantidad de 17 dólares eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 2 por esta oferta dejando estos paquetes de pañales por 15 dólares en la aplicación de bota tenemos un reembolso para estos productos que se está juntando tenemos un reembolso de 1.50 la compra de las bolsas de pañales de pampers límite de dos veces por cuenta la aplicación de bota por ese reembolso nos estará regresando la cantidad de 3 dólares aparte de eso tenemos otro reembolso más que es para las cajas de pañales de pampers de esta variedad que son las del corazón amarillo ese reembolso se está juntando entonces adicionales nos están dando la cantidad de 6 3 dólares por cada uno en total la aplicación de bota nos ha estado regresando la cantidad de 9 dólares si estos reembolsos se llegan a juntar nuevamente después del reembolso estos paquetes de pañales nos quedan por 6 dólares si lo dividen entre los dos paquetes nos queda por 3 cada uno que para pañales este precio está muy bien pero aquí esta oferta les queda mucho mejor a las personas que tengan el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan la cantidad de 15 en pañales lo pueden incluir aquí en esta oferta y usando ese cupón la compra les queda de la siguiente manera en los dos paquetes se les hace un total de 20 dólares vamos a usar el cupón de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de pañales también estaremos usando el cupón de la aplicación de cbs de 3 de descuento en la compra de dos paquetes de pañales de pampers después de los cupones estaremos pagando la cantidad de 14 dólares eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 2 por esta oferta dejando estos productos por parte de cbs por 12 dólares pero aquí pues si los reembolsos se juntan de ibota nuevamente estaremos recibiendo la cantidad de 9 dólares por parte de ibota dejando estos dos paquetes de pañales por 3 dólares si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar con 50 centavos cada uno que para pañales este es un excelente precio nos están quedando bien económicos la siguiente oferta es en el enjuague bucal de creces cub esta semana van a estar en especial la compra uno y vas a recibir un extra box de dos esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar uno se nos hace un total de 3 99 vamos a descontar la cantidad de un dólar de un cupón que tenemos en el png del día 28 de febrero y si ustedes no recibieron el png este cupón también lo vamos a tener en aplicación de cbs después del cupón vamos a pagar 2 99 pero estaremos recibiendo un extra box de dos por esta oferta dejando este enjuague bucal por 99 centavos si tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir y probablemente les lleguen a quedar hasta completamente gratis la siguiente oferta es en selectas pastas dentales de colgate esta semana van a estar en especial la compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de 5 esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta el precio es de 3 99 cada una vamos a comprar la cantidad de dos se nos hace un total de 7 dólares con 98 centavos vamos a descontar la cantidad de dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de uno este cupón lo estaremos recibiendo en el smart source del día 7 de marzo después de ese cupón vamos a pagar la cantidad de 5 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 5 por esta oferta dejándolos por 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 49 centavos que este precio pues también no está nada mal la siguiente oferta es en los productos de eucerin esta semana van a estar nuevamente en especial la gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 10 la oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando las más económicas el precio es de 6 99 cada una vamos a comprar la cantidad de 3 se nos hace un total de 20 dólares con 97 centavos vamos a descontar la cantidad de 9 dólares de tres cupones manufactureros de tres de descuento en la compra de una este cupón lo vamos a recibir en el smart source del día 7 de marzo después de ese cupón vamos a pagar la cantidad de 11 dólares con 97 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta dejándolas por un dólar con 97 centavos si lo dividen entre las tres nos queda cada una por 65 centavos que para estos productos de eucerin este precio está súper bueno y si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir de esa manera les pueden quedar más económicas o completamente gratis y pues por el momento es todo en este vídeo esta es la primera parte del plan de ofertas para la farmacia de cbs les estaré compartiendo otro plan de ofertas con ofertas del detergente entre otros productos ya que no les quiero hacer el vídeo tan largo entonces muchísimas gracias por haberme acompañado mucha suerte en sus ofertas y recuerden que si aún no se suscriben al canal suscribirse que es completamente gratis hasta luego